Venga Rafa, empieza. ¿Qué? Empieza, empieza Rafa. Pues bueno, mi juego se llama Villarroba al Cubo. Y va a consistir en tres equipos. El equipo que está aquí, que será por ejemplo el azul, ahí está el rojo y ahí está el verde. Pues al equipo rojo solo le puede robar las palatas. O sea que solo le va a poder robar la izquierda. El equipo rojo se la va a poder quitar el amarillo y el amarillo solo se la puede quitar el azul. Por persona solo puede robar una pelota. Y si en el recuento no está la pelota dentro del aro, jugar no se cuenta como punto. ¿Por persona o por viaje? Cada viaje solo puedes coger una pelota. ¿Pero no una persona? Por persona una pelota. La primera vez que lo vamos a dar, solo va a poder salir una persona de cada equipo. Y ya después ir introduciendo más variantes. Así que venga, voy a dividir y entrar en equipo. Al verde, al verde, al verde, al verde. Este es el verde, al verde. Por el verde, al verde, al verde, al verde... ¡Vamos! 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 – 1, 2, 3… 1, 2, 3….1, 2, 3… – 1, 2… ¡Uno, perdito! ¡Vamos! ¡Uno, perdito! ¡Pero tienes que hacer falta! ¡M a ver! ¡M a ver todos! ¡Vamos! 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 ¡M a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! 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 1, 2, 3... Venga, si la dejan pelotote. 2... Ah rápido, la balescaña, que se para. Venga, salí de uno, ¿ustedes? Lo roba, se la roba a la parte, la caja a la vuelta. Pero nosotros hay que moverse... ¿Qué? 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 ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Uno! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Marta ¡Alegría! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga, no! ¡Va! ¡Oye, esos quieren mucho! ¿Essos quieren mucho? ¿Vamos? Sí, sí. ¡Gol! 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 ¿Ozcal! ¡Gol! ¡Gol! ¡No puedo continuar! ¡Y ahí se va! ¡Vale! ¡Pesado! ¡Si! ¡No! ¡No can år! Y en ese equipo de vomitaizos ¡Para! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, Kaguya! ¡Vaya! ¡Vaya, Kaguya! ¡Vaya, Kaguya! La verdad es que viene. Esa es la verdad. La verdad es que... ¡Uuuh! ¡Ados! ¡Qué macho! ¡Y mal! ¡Ados! Toma, quiero... El partido. Hay una barrera. ¿4?, ¿4? ¿4? ¡Así! ¡De barrera! ¡Sí! ¡Porque lo voy de la cadena! ¡Ahí! ¡Oh, por favor! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. ¡Gracias! 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 ¡Los retos de aquí! ¡Gracias! ¡Buenos votos! No, 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 no.